Enfermeras es actualmente una de las telenovelas más vistas por las noches en Colombia y como sé que eres fan y fiel seguidor de esta maravillosa producción en este vídeo veremos un poco de lo que hicieron los actores detrás de las grabaciones el día que hicieron las escenas con Tatán Mejía y Malejar Estrepo y vean este parche imagínense que yo grabé aquí hace muchos años sale de urgencias exactamente le han sacado juguito a la locación ay chicos sí qué alegría estar aquí con ustedes vean tengo una gran admiradora que se llama Claudia le mandan un saludito un capítulo cargado de mucha adrenalina donde la pareja hizo una participación especial interpretándose a ellos mismos el elenco disfrutó mucho de este día por las maniobras en motocross que hizo Tatán y por supuesto también de las ocurrencias de la pareja en pleno rodaje la emoción de hoy sábado está acá en la otra unidad ya les voy a mostrar por qué si no vieron el episodio básicamente trataba de que en medio del final de una maniobra en motocross de tatán maleja le da una inesperada noticia el pierde el equilibrio y en consecuencia tiene un accidente donde se lesiona la cadera de inmediato queda recluido en el santa rosa para que vamos a hacer el 17 de abril el amor que es el 2 veces el amor 2 veces vida el concierto de marcantón no es así no ahora muy te gusta marcante a mí también el 17 de abril tiene concierto increíble no se me tiene que llevar pero despacito vale despacito y que me regalen un segundo desde sus redes sociales se pudo apreciar lo bien que la pareja la pasó en el santa rosa con todo el elenco de enfermeras y hasta les dio tiempo de hacer una parodia donde maria clara se pone un poco celosa bueno valeja necesito que se acueste para poder usar la inyectar la perdón a ver cántate algo paulita jara cántate pues oiganla oiganla como si nada hágale y hasta hoy he decidido seguir intentando me destruyendo super bien quiero contarles que me he hecho unas operaciones que no son muy notorias para todos ustedes para seguir siendo uno de los galanes un poquito de botox aquí un poquito de botox los amo espero nunca cambiar ni por dentro ni por fuera jajaja muy ansiosos de saber que pasará en esta nueva temporada de enfermeras el cual viene cargada con grandes cambios que quizás a algunos no les va a gustar mucho pero que a otros les encantará porque hay enfermeras para rato así que no te despegues de la televisión porque lo que se viene estará que arde déjanos saber en la cajita de comentarios que te gustaría ver en próximos vídeos y además síguenos en nuestras redes sociales arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas nos vemos en un próximo episodio